Para mí las pericias psicológicas y psiquiátricas ya están. ¿Sabés por qué no está ese final para que la fiscal pueda cerrar y para que después pueda cerrar la investigación? Porque pidieron, ¿vos te acordás que empezaron hace noviembre más o menos las pericias psiquiátricas y psicológicas a Farrey? Acá no hay dudas de quién cometió el femicidio, porque no es un homicidio, es un femicidio, media la violencia de género. Está bien, la carátula por ahora es homicidio agravado, pero es un femicidio. Va a terminar demostrándose un femicidio por toda la violencia de género anterior y que se ha podido demostrar. ¿Por qué no está terminado? Porque desde la defensa de Farrey están pidiendo, incluyeron algunos puntos en las pericias, que son análisis clínicos. ¿Para qué? Análisis clínicos de Farrey, no, análisis de sangre, a ver qué grupo sanguíneo. Muy específicos y sobre todo de la cabeza. ¿Vos te acordás cuál era el objetivo 1 del doctor Tenka? Demostrar que es inimputable Farrey. ¿Cómo lo defendés a Farrey? Tenés las imágenes, tenés a él acuchillando a la mujer, tenés todo. Tenés testigos que lo vieron. ¿Cómo defendés esa actitud? ¿Cómo decís, no sabemos qué le pasó a este hombre? Si querés tratar de demostrar que no fue un homicidio premeditado. ¿Cómo lo defendés? Bueno, diciendo justamente esto, que tiene un problema, un trastorno mental posible de demostrar científicamente, con análisis clínicos. Entonces, pidió una serie de estudios que esos estudios se van a sumar a la pericia psiquiátrica, a las pericias muchas, psiquiátricas y psicológicas. Ya pasó como 8 entrevistas, Farrey, 8 entrevistas entre psicólogos y psiquiatras. Hay que elaborar un informe que pidió la fiscal, un informe donde esté un perfil de Farrey y la posibilidad de demostrar si Farrey comprendió la criminalidad del hecho. Primero un perfil, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Cómo está de la cabeza esta persona y quién es? ¿Es un violento? ¿Es un loco? Pero vos lo que decís es, ¿nunca pudo ver un perito de parte de Tenka? ¿Nunca lo pudo ver a Farrey? Todavía no. ¿Y a vos te parece que es normal eso? Es una disposición de la fiscalía. Hasta que no esté el informe no lo va a poder ver, porque temen que se pueda preparar la personalidad de Farrey, modificar, alterar. Yo no creo que a un psicólogo y a un psiquiatra de la categoría de esta asesoría pericial se les pueda pasar o no se den cuenta si está preparado. Pero es un derecho constitucional. Sí, pero como no está terminado, yo no digo que no lo vaya a tener. Yo creo que primero quieren delinear todo esto, tener medianamente delineado un perfil y después recién que puedan entrevistarlo. Por eso pide estos estudios clínicos y por eso se lo otorgan. Todos estos pedidos clínicos se los otorgaron, se los dieron. Por eso está demorando tanto. Si yo ya en febrero tendría que estar los resultados, ya tendría que estar el perfil de Farrey. No está por eso, por todos estos estudios. Yo creo que el doctor Tenka lo que intenta y está bien lo que va a hacer porque tiene que en algún lado sostener esta defensa, es demostrar si hay algún trastorno mental. No es fácil, si hay algún problema. Son estudios, dicen que yo no conozco nada de medicina, pero son estudios muy específicos, muy concretos, sobre todo de algún, hasta te diría, algún trastorno o algún problema casi de origen, podemos decir, que es una cosa que le pasó ahora, sino a saber si se puede observar en Farrey algún problema casi de siempre, de nacimiento, de algo que haga que este hombre sea una persona violenta o que tenga estos arrebatos o que por momentos se nuble y no pueda comprender la criminalidad del acto que llevó adelante. Los hijos están con la hermana de Claudia Sheffer. Los hijos están con la hermana. Están con la hermana, con una guarda que no tengo confirmado. La hermana de Farrey o la hermana de la víctima. No, la hermana de Claudia Sheffer. No, no, con la hermana de Farrey. Farrey tiene un solo hermano, Alejandro, que habían tenido la guarda primero los padres de Farrey y Alejandro, no la guarda, se los quedaron primero ellos los chicos. Cuando lo pide la hermana de Claudia Sheffer, se llama Sandra, cuando ella pide la guarda inmediatamente se la dan a ella. Así que los chicos, que son tres, están con la hermana, con Sandra, que es la hermana de Claudia. Están con ellos, al cuidado de ellos. Es una guarda provisoria hasta que esté definitivamente la resolución del caso. Vos tenés información, seguramente lo que pasa en torno a los libros, ¿cómo es los días de la cárcel de Farrey? Bueno, Farrey está en una cárcel en José León Suárez, en San Martín, en una parte que es un lugar donde están la mayoría de detenidos evangelistas. Entonces parece que él reza permanentemente, casi todos los días, con ellos. Así que tiene como, ha logrado como un alivio emocional, si se quiere, con esto. Le tratan de tenerlo medianamente. Yo no sé si esto es estrategia, la verdad es que no lo sé porque el abogado no te lo va a decir. Tal vez encontrar en esto, o para una paz interior de él, que no estaría mal, o tal vez como estrategia para abonar todo esto y adjuntarlo después a los estudios clínicos y demás, y mostrar que tiene, no sé, una personalidad cambiante. ¿Era un tipo que alguna vez rezó y eso? No, no tenés idea. No, no tenía, es un ambicioso empresario, un hombre, no un empresario, un ambicioso, un hombre... Ejecutivo. Sí, loco por el dinero y por la fama que el dinero podía darle. Pensá que pasó por empresas como Carrefour, Coca-Cola, digo, no estuvo en cualquier lado. No, no, no. Era una persona que terminó como representante, como gerente general en Cosméticos Cotí, no solo de Argentina, de Chile, de Uruguay, digo, era una persona que tenía un cargo impresionante. Eso no te impide ser loco. No, 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 pero digo, muy ambicioso, se iba de un lado al otro por una cuestión de más prestigio, mejor ubicación. Pero no había entrado en un periodo de decadencia. No, no. No, no, no. No, si querés emocionar porque lo echaron del cargo, pero la verdad que de decadencia no tenía ninguna y era un hombre que si quería podía conseguir trabajo donde quisiera. le dieron 5 millones y pico de indemnización. ¿A quién le dan 5.800.000 de indemnización? Yo creo que vislumbraron algo en su personalidad, no creo que haya sido solamente económico. La verdad que no tengo la menor idea de por qué lo despiden, pero digo, es una persona que lo indemnizan con ese dinero, tenía plata para no trabajar más. Si de hecho intentó ocultarle 7 millones y medio. Su objetivo, hay un trasfondo en este femicidio que tiene que ver con la plata. Con 7 millones y medio tenés que seguir trabajando. No, está bien, pero no querés repartir 7 millones. Yo te digo, está bien, no decís para la vida de él. Para la vida de él tenés que seguir trabajando, perfecto. Él hubiera conseguido trabajo donde quisiera. No, no, yo sé. Lo que pasa es que siempre me parece que esta, a ver, me alucina esta historia porque probablemente es la que más demuestre, digamos, lo que es el perfil para mí de un tipo que está loco. Porque quien comete eso está loco. Más allá de si le prueban o no la imputabilidad. Pero cuando el tipo sabe que no va a ver más a sus hijos, a los que adoraba, sin duda. La mató en agosto, 20 días antes se estaba esquiando en catedral con los 3 hijos. 20 días antes. Parece que tenía una devoción por los hijos. Nunca más lo vio, ni lo va a ver. No. Sí, yo digo, me parecen que son tipos raros estos. Yo no sé si le pueden probar o no la locura o la imputabilidad. Pero para mí, todos los asesinos son locos. La primera entrevista que tuvo en la cárcel, la entrevista, digo, que lo podían ver los familiares, lo primero que preguntó es los chicos cómo están, los chicos que saben, que les dijeron. O sea, su preocupación son los 3 chicos. Por eso te digo, me llama la atención eso, digo, más allá de que obviamente lo dejá de ser un asesino irrecuperable, pero digo... Pudo más el odio a su mujer. ¿Vos creés que es eso nada más? No, no. Hay un trasfondo económico sin duda, ¿eh? La ambición en esto para mí no es. La odio solo a ella. Ella me va a sacar lo que yo gané toda mi vida. Esos 7 millones y medio que yo no le quiero mostrar, más todo lo que tenía. Digo, eso era lo que era demostrable y compartible. Porque de hecho estaban casados. Era un bien ganancial. Así que lo tenía que dividir. Era una bronca de... Era lo que decía la familia. ¿Vos te acordás de lo que dijo la familia, la madre? Sí, la odiaba a ella. Cuidado que ahora van a ir al departamento ahí en Recoleta y nos van a sacar todo, que hay un espejo que vale mucho y un sillón, un Luis XV. Su preocupación era, después de que había acuchillado a Claudio Schaeffer, su preocupación era lo que se iba a llevar... ¿No te da cuenta que era una familia patológica? Bueno, por eso te digo, había una ambición tan grande en el fondo que era... No era el divorcio, sino que era lo que el divorcio representaba económicamente. O sea, pasó por encima de sus hijos. Era lo que económicamente representaba esa separación. Tapó a los hijos. El tema económico tapó a los hijos. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que impresionante. Pero bueno, es lo que hay... Sí, dame la secundaria.